Cuatro abrazos y un café, y apenas me desperté, y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré. Tu mano, es mi mano, para todo, escapamos, juntos, para el sol caer, cariño. Vamos a la playa, me curas el alma, llenas la pantalla, abres la medalla. Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres bucapulla y me gustas. Lento y contento, tu cara, al viento. Lento y contento, y cada porno al viento. Ya, 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 que con el paviso de sol caer al diente, vamos disfrutando el viaje, vamos metiendo un pedagüe para que veas que se coseciente. Y vamos bien tropical, por toda la costa, chichorrear, de chichorro y chichorro, paramos para darnos una medalla. Bien fría, pa' pagar la sequía, un poco de potmarly, y unos tragos sangría. Pa' que te sueltes, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, dame un show de coquito, y como dice Fonsi, vamos a darnos despacito. Pa' que te sueltes, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico, caramba. Vamos a la playa, pa' curarle el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres buscabulla. Vamos a la playa, pa' curarle el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Ya, 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 dale lento, mete al violento, te puse reggaetón pa' que me apague ese cuerpo. Dale hasta abajo, está duro ese movimiento, el único testigo que tenemos es el viento. Dale, 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 cintura. Pumátame con tu hermosura, mira cómo me flotea, porque sabe que está dura. Ya, pues calma, mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos solitos, pues bailando, vale, doy. Ya, pues calma, mi vida, con calma, que nada hace falta. Ya, pues calma, mi vida, con calma, que nada hace falta. ¡Ves, bebe tu alzatura y me gusta! Desde la isla del encanto. Oh, 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 yo, Chuchopom, el imitador. Ya somos dos millones de suscriptores. Suscríbete y dale like. ¿Eh? Gracias por ver el video.